El Instituto investiga en el área de Humanidades Digitales. Hemos desarrollado una, la BDM-TIP, que muestra los árboles genealógicos de las palabras del español. Está siendo utilizada en la enseñanza en muchas universidades nacionales e internacionales. Con otros colegas de nuestra universidad y de la Universidad de Milán, acabamos de publicar una entrada sobre los modelos matemáticos predictivos de la epidemia. Estoy firmemente convencida de que la ciencia puede ayudar a tomar las mejores decisiones a pesar de la incertidumbre. Profesor e investigador del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible TIDES. Hemos publicado en la plataforma de Conversation un artículo sobre el impacto de la COVID-19 en el transporte público urbano. Hoy más que nunca el conocimiento científico y el compromiso de los investigadores es vital. Desde la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de la Canaria, siempre se ha aportado por la ciencia como un motor de progreso. Esa es nuestra contribución, ULPGC. La Cátedra de Tecnología Médica de la Cámara 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 de la Cámara. Gracias por ver el video.